Al Rojo Vivo continúa en Seuelo Azteca, donde intentaron linchar a un sacerdote en el Estado de México, acusándolo de cobrar por todo. Al menos 400 vecinos intentaron acabar con el religioso que debió ser protegido por un cordón policial. Y es que los habitantes del lugar lo acusan de ser un verdadero comerciante que les cobraba por todo, por los matrimonios, los bautizos y otros sacramentos. Además dicen que se había como que portado de forma grosera con un feligrés a quien le deseó que se fuera al infierno. Por suerte, la policía lo sacó del barrio sano y salvo.